Y en Colombia cada vez más transportadores de carga por carretera se suman al paro que desde el pasado martes inició en ese país andino en rechazo a los altos costos de operación y por la entrada al país de multinacionales del transporte de carga que están dejando sin sustento a pequeños transportadores. Desde hace una semana Alberto dejó llaves y cabrilla y detuvo su camión a la orilla de la carretera porque según él luego de 25 años de transitar las vías hoy es mejor apagar motores que tener que trabajar a pérdidas. Otro atropello del gobierno es el precio del combustible, el precio de los peajes, el estado de las carreteras, que nos van a sacar de las carreteras 4G que solamente vamos a utilizar carreteras de segunda, trochas. La protesta que hoy tiene inmovilizados a más de 250 mil vehículos se dio ante el incumplimiento del gobierno a los acuerdos suscritos con los transportadores. El gobierno nacional es el culpable del 70% de nuestros costos, o sea que nosotros no podemos manejar una economía de escala de ninguna manera porque con precios de los combustibles tan altos y peajes tan costosos es imposible sostenernos. A la crisis del sector se le suma la llegada de la multinacional suiza Impala que de acuerdo con los transportadores está monopolizando el transporte de carga afectando a más de 4 millones de colombianos que derivan su sustento directa e indirectamente de esta actividad. El gobierno quiere hacer lo de ellos y ya y sacar al pobre transportador a un lado y entrando empresas internacionales como Impala y eso nos quiere acabar, arruinar más de lo que estamos. Colombia está entre los cinco países del mundo con combustibles más costosos. Igualmente la falta de una tabla de fletes que fije los precios mínimos de cobro por tonelada cargada agrava la situación de los camioneros. Con hambre no hay paz porque el hambre nos hace pelear, el hambre nos hace luchar, el hambre nos hace unir. Esto es una unión de hambre, es una unión de clamor y un clamor que se dice que se llama justicia. Mientras continúan sumándose transportadores a la protesta, sus voceros hacen un llamado al gobierno nacional para que en Bien de la Paz garantice el derecho al trabajo de estos hombres y mujeres que cada año movilizan más de 160 mil toneladas de carga por carretera. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia.